bueno desde Guanyimba desde la casa de mi mamá ahí está Juan él es el bailarín ahí está Alejandrito con el tamborcito agarra el tambor con un palo masico ahí está Alejandrito con su tamborcito vamos a tocar canción de Cajamarca y dice así te paras? ahí sendadito sendadito un, dos, tres, va eso 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 ¡Bravo! ¡Aplausos para Alejandrito! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Que siga pasando la chichita! ¡La chichita en poto! ¡Y que sepan los chicharrones! ¡Charrones del cerdo! Bueno, estamos en la casa de la mamita En la casa de mi mamá Ofreciendo nuestra bonita música Música para los animalitos Para el carioco Y para el huequito pequeño Vamos a ver como ha quedado Un comercial Un comercial A tomar A tomar A tomar Espérate que vamos a ver Como ha quedado ¿Vale? A tomar